No quiero que nos rompamos el corazón Te prometo que no te romperé el corazón Yo prometo no romperé el culo Antes el amor no tenía sentido Para mí era algo loco, algo vacío Pero ya te voy y todo cambió Baby, te invito a mi cora que hay lugar para vos Antes el amor no tenía sentido Para mí era algo loco, algo vacío Pero ya te voy y todo cambió Baby, te invito a mi cora que hay lugar para vos Baby, si eso es verdad, no te dejo de pensar Ayer no tuve señal, por eso no pude llamar Dime ahora dónde estás, que yo te paso a buscar No me importa dónde estés, lo mismo te voy a encontrar No vamos pa' amarte, cuando empiezo a amarte Ojalá y se pueda mis canciones dedicarte Cosas regalarte, tu cuerpo que es arte No me importa el tiempo, lo mismo quiero esperarte No vamos pa' amarte, cuando empiezo a amarte Ojalá y se pueda mis canciones dedicarte Cosas regalarte, tu cuerpo que es arte No me importa el tiempo, lo mismo quiero esperarte Ven, 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 a mi lado Ven, 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 no te escape mi amor Ven, ven, que esto es lo Antes el amor no tenía sentido Para mí era algo loco, algo vacío Pero ya te voy y todo cambió Baby, te invito a mi cora que hay lugar para vos Dani Gracias por ver el video Veo